Música Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truquito, una infección podríamos llamarle aquí en el LittleBigPlanet Karting y bueno, para ello lo que vamos a necesitar va a ser pues entrar en nuestro digamos mando, el navegador, el pod y donde iremos será ir a comunidad, búsqueda de texto y pondremos lo siguiente, glitch pod, de acuerdo, tal y como está escrito, como podéis ver ahí, os lo dejo un ratito así lo podéis ir visualizando, es simplemente poner glitch pod, bueno una vez la hayáis puesto pues lo introducís para que empiece a buscar y bueno, os encontrará este nivel que es transformer glitch, le dais y le dais a jugar en solitario bastante importante jugar en solitario, esto lo tenéis que hacer con un solo jugador, de acuerdo, ni con más jugadores, vale con más personas no lo hagáis, de acuerdo, una vez entréis os saldrá así un avión gigantesco que es el que se nos va a infectar nos vamos a quedar con este avión digamos, esto cuando se apaga la play se va, así que es una infección de... lo de siempre que te dura nada más hasta que apagas la play y bueno, la verdad es que esto está bastante chulo para verlo así, está bastante guay para llevarlo y bueno, lo malo que tiene esto es que tus compañeros pues no lo ven, te ven normal, pero tú, tú sí lo ves tú ves ahí el avión, juegas a cualquier partida y ves el avión, te borras incluso el car y sigue estando ahí el avión es... no sé, es diferente, como veis me he subido y no estoy, no se me ve dentro, estoy como dentro metido es muy raro y bueno, pues con esto termino aquí este tutorial, espero que os haya gustado darle like y suscribiros para más vídeos, ¡hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!